mire qué bonito de mí en el río vaya es que aquí la cosa está así mire cuando crece demasiado el río que estaba creciendo mucho ahorita el río se tira prácticamente aquí recto ve ya no pasa ya el tiflón sino que se tira aquí ve recto entonces aquí viene a ser como el tope de las porque no ha crecido crecido más yo creo que aquí se sube cuando sube se mete por aquí pero si está chido vaya a comprar la pesida tiene que estar ahí en la casa siempre están qué hay aquí cuando veníamos en automático ese no pero porque no hay nada y se pasa bien a bien a gusto este se duerme uno quizás lo que le decía yo de aquí hace rato lo de la barca que hicieron balsa 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 cada uno hicieron una competencia y venir remando a la vez ya se hubiera hundido porque la vez hicieron una balsa le hiciera pero en forma de corazón y en forma de corazón no funciona porque tiene más no tiene un balance bueno hablando hablando así en serio en serio qué razón tuviste para ir en buja viendo carros nacer porque ajá por qué vaya exactamente imagínense allá en cancún por amor que hizo la vez y se tiró de pique se tiró una bombita y sin taparse la nariz a ver si en bus hace dos lunes dice caballito después de cocinarme que le dijimos donde había andado con gps que raro va y como dicen por amor se hace todo imagínense que fue aseguró que fue en bus para ir a cara sucia a rentar el carro si fue fue para traerlo ya de allá para acá y al regreso dice que a la casa le llegaron a traer entonces que más va por amor se hace todo aquí atrás me lo voy a sentar claro imagina y ya te quería tomarse el coco allá ahora sí me voy a estar ya estamos relajados estamos a la orilla de la playa no tengo no me voy a entrar a la mía de la vía a mí el diablo diablo quiere que le hablas el hoyito como lo querés, bruscamente bruscamente como bruscamente como el palito hey vos, y dijistele Nayeli, este bebé todavía oíste, oíste en algún momento hablamos de la cosa diablo es que está dura como va a creer, yo tengo impotención ay mi pierna me la vas a joder le tiembla la pierna hasta calambre hasta salió así el chorrito blanco no, pero la Nayeli fue como una cosa blanca, más así más espesa mira la Bessy diablo, mira la Bessy ¿Quieres que te hablamos también? no, yo puedo está enamorada solo por un collito nada más que es un collito pero imagínense que la Bessy en todo el baile como yo me pregunto como el DJ se enteró que la Bessy estaba enamorada hasta verba hasta el DJ ah, no le contaron eso dieron un saludo para la Bessy cuando estaban en pleno baile dijeron un saludo para Bessy la enamorada del 4K lo más chistoso que la agarramos y la subimos todos los enteros que la voz a donde está y empieza a hacer demasiado y de repente Joana y de repente estaba grabando yo bien chivo dije yo voy a dejar que se sigan divorciando estos bichos apague la cámara me vine a la cuadra y todos ellos quedaron gritando ahí pensaban que había cámara todavía usted no nos dijo de verdad cuando usted iba en la cuadrimoto y a quien le había dicho a Alejandra le dije yo no, no fuimos y allá va a Camarón o sea que andamos a grabar le dije yo así va pues no dijo nadie en el grupo ha dicho nadie y nos fuimos para el baile que chivo se van a bañar que chivo yo ya ando a bañar ay yo la quiero meter a ver si no me se lo lleva chulo está hondo es que si está rica así como así como mira así como está el río ahorita es el río perfecto tiene suficiente caudal el agua está limpia un día o dos días después de que bajo una caudal suficiente flujo de agua pues porque ha sido un día después de que bajo una creciente claro mire aquí está bien fresquecito por los palos eso es lo malo puede estar bonito el río pero ya no hay mucha agua ya no hay mucha agua y el río empieza a ensuciarse de lana y así no se puede parar todo se le llenó de agua de río la dicha es así con ese coco se ve como que está a la orilla de una piscina mira allá por Cancún Dubái dígale que lo dices lente buena aquí no hay lente no hay lente no nos anda no chico te voy a tomar una foto y la voy a mandar a Henry que le dices va 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 como que esté aquí no hay pero que está así cama yo ando campesina también si ya te lo voló en tu brazo si en tu brazo para que no veas que es lodo dale en el pecho en el pecho mira ya no se mira como es que la playa ya ponete como que en playa está así por la arenita dale primero primero los lentes los lentes en el casco que te fueron voy así voy así émosle uno dos tres otra vez uno dos tres ahora ahora el diablo ay que rica se si pose 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 es una foto posada ay que rica si si tienen bastante agua yo de que rato siento que no estoy dando y nunca ya me van a despedir ahí está el río no se me da el calzón con este show como yo no estoy acostumbrado a que le vean el calzón los metiches que me miran siempre que siempre que te mira el calzón así y las bichas jocelyn 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 no pasa nada dice ella siempre lo mismo ajá la vez y la primera que empieza oiga hombre está diciendo mire como para la última vez que le dije que si por una cirugía va ambulatoria es de muchachos al hospital antes de que me operaran me dijo que esto en ayunas es bueno no me acuerdo para qué me dijo así como la jocelyn me dique que estaba con infección la vía urinaria y necesita mi papá mi papá me acostumbraba a llevarme coquito él siempre andaba dándome poco y también para él porque si es bueno pero los de allí nunca dan ya quiero que ven los de la calle compre de eso para allá pero a dónde venden al muchacho decirle que se consiga porque esto está riquísimo ah no un ciento ven en el servicio ven en el lavanda voy a comprar un ciento y voy a vender dicha con varios diamantes el diablo como que jinditas bebé todo ya lo partió el asiento partió estos partió partió estos ya lo partió el desgraciado miren se me va dice ay chiquilín y así y así y así tiramos hija pues sí que lo voy a quedar conmigo ya lo agarró ya lo agarró ya lo agarró ya lo agarró necesito viste ya lo vi ya ves le tomo y le tomo y siento que nunca yo también quizás sí le voy a decir al señor fíjate hay que llevarlo y que ajá y cabal estaba bonito pero tiene un tobogán menos verdad está un poco más pequeño quizás mamá que quiere comprar mamá qué bonito a la vez pasaba ah sí es cierto sí nomás que no le había dicho los precios sí nos dijo los precios sí dije por todo ya saben cuánto más dijo que salga carita por tres cositas no más no está caro pero sí que parece que todo 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 ha crecido todo antes no podía tirarlo con una mano mire esta cosa ve y ahora ve y antes no podía hacer eso ajá está mucha fuerza y hasta lo abrió esta bicha la alejandra pensó que era saque de fútbol no coma copa y no coma comer a tu vino nadie por la brita por la brita lo hice solita sí yo no me esperanza que alguien me lo haga y a mí porque me va a ayudar el diablo no sé cada más esto es lo más sencillo del mundo aquí está el mío está el mío ah vaya ahí va la vez y dice que ella se lo abre porque es lo más sencillo del mundo eso